Queremos informar que son las 2 y 22 de la tarde y hacemos un contacto con María Jiménez, quien se encuentra en la concha acústica del Parque Alí Primera y nos trae información de interés. Te escuchamos. El contacto lo establecemos a esta hora desde el Parque del Oeste Alí Primera. La Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela afina estrategias en el contexto de la agenda de acción concreta desde las bases, como ha instruido el Ejecutivo Nacional, rumbo al 2030, los instrumentos que ha definido en esta nueva etapa de gobierno nacional. Las declaraciones y los detalles los ofrece el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Saludamos desde aquí, desde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Como todos los compañeros, compañeras, en los rincones de nuestro país. Hoy, reunión acostumbrada de los días lunes, el partido se ha propuesto revisar, debatir y avanzar en una serie de lineamientos que nuestro compañero presidente Nicolás Maduro ha impartido. Uno de ellos, bueno, ya hoy, a partir de hoy, están todos los rincones de Venezuela, los delegados y las delegadas del partido desplegados. Delegados y delegadas que participaron activamente en el quinto congreso del PSUV y en el cuarto de la JPSUV. Que se inició ahora el 5 de marzo. Queremos hoy, día 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Día Mundial de la Poesía, Día Mundial Internacional de los Bosques y Día Mundial del Síndrome de Down. Un día que nos conectan con la realidad mundial, aquí en Venezuela, a los niños y niñas con síndrome de Down, nuestro abrazo, nuestro cariño, nuestro amor, nuestro respeto a ellas y a sus familiares. El 19 de marzo, en el Orsa, me iría para el Orsa, agarraría para la izquierda y me iría para el Orsa. Se rojo con broche de oro las fiestas del Orsa de este año. Un gentío lo que pudimos ver en las gráficas, en los videos, gente acampando en las afueras como, bueno, como en los mejores tiempos, ¿no, señor gobernador? ¿Nos informa después cómo fue allá? No, de verdad es extraordinario, esos son símbolos nuestros, símbolos de nuestra cultura, son símbolos de nuestro gentilicio, gente que agarra camino desde el oriente, desde allá del Zulia, que se van para el Orsa, para ver de los Andes, para estar allí, en esa fiesta de la poesía, del canto. Bueno, también la semana pasada tuvimos nosotros el sexto aniversario de los CLAC, una extraordinaria iniciativa del presidente Nicolás Maduro, para servir de contrafuego, pudiéramos decir, a las sanciones, al bloqueo, a las persecuciones, que contra nuestro pueblo desde el imperialismo norteamericano, se han venido dando desde aquel día del decreto del señor Obama, donde decía que nosotros éramos una amenaza inusual y extraordinaria. Bueno, el presidente Nicolás Maduro desarrolló esta propuesta, que son los comités locales de abastecimiento y producción, y ahí vamos, y ahí vamos, una herramienta que ha cumplido con un rol extraordinario en esta fase de la revolución. Además, tuvimos el 14 aniversario de la misión José Gregorio Hernández, Erika Farías conoce esa misión completa, fue de las promotoras con la ministra Marcia Cobo, de allá de Cuba, que envió Fidel, era su viceministra de Salud, y la envió para acá, a desarrollar la misión José Gregorio Hernández. Y si estamos casa por casa la gente, y si es un estudio extraordinario de los venezolanos y las venezolanas, con algún nivel de discapacidad. Además, dos años de la pandemia, de haber el presidente tomado aquella valiente decisión de promover, de alguna manera, dentro de la política social y de salud, bueno, cuarentenas radicales por un tiempo que ha prestado y dio los resultados, los resultados que se esperaban. Venezuela, con todo el bloqueo, con las sanciones, con todo lo que el imperialismo trató de hacer contra nosotros, Venezuela tiene uno de los mejores resultados en lo que corresponde al tema del tratamiento de la COVID. En equipos médicos, gobiernos, esos esfuerzos, comprando vacunas donde no se conseguían, gracias al apoyo del gobierno ruso, de Vladimir Putin, del gobierno chino, de la República Popular China, del gobierno de Cuba, que aportaron y aportan toda su experiencia y el apoyo necesario para que nuestra gente hoy esté vacunada. Difícilmente consigue usted una persona en territorio nacional que no esté vacunada. Eso ha ayudado, por supuesto, a bajar todas las incidencias, los números, creo que ayer tuvimos 128, creo que fueron, pero ya los números están considerablemente bajos y el impacto de esta enfermedad ha disminuido muchísimo. Otros tiempos eran aquellos al principio que, bueno, el que se enfermaba no sabía cuál era el procedimiento, no se conocía cuál era el procedimiento para su curación. Y fallecieron, pues, muchos venezolanos y venezolanas y ciudadanos del mundo también corrieron esa suerte. Estábamos conversando sobre las 3R.net, aquí en la dirección nacional, la propuesta, instrucción dada por el presidente de las 3R, de la resistencia, de seguir resistiendo, del renacer, del renacer, del renacer y del revolucionar constante, cambiar todo lo que tengamos que cambiar. Tuvimos una actividad con el presidente el día viernes, donde se le expuso a los gobernadores, a los alcaldes, a... bueno, al país, lo que significan las 3R.net, ahí estuvo Héctor Rodríguez, adelantó el tema del mapa de soluciones, la compañera vicepresidenta y Jorge Márquez, el tema del 1x10 de buen gobierno. Este servidor le tocó las acá, agendas concretas de acción y a Jorge Rodríguez, una aplicación que está saliendo a la calle, donde nosotros hemos solicitado, pues, el apoyo para que nuestro pueblo pueda tener comunicación constante con el gobierno. De manera que esa es la tarea y hemos dado las instrucciones de acuerdo a la instrucción del compañero presidente de reiniciar, o vamos a decir, aquí nosotros podemos decir renacer, renacer del casa por casa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Casa, calle por calle, comunidad por comunidad, calle por calle, casa por casa, caso por caso, cara por cara. uno por uno, revisar, y cuando alguien va a la casa de un ciudadano, ya pasa por la calle, y ahí comienza, comenzamos nosotros a cargar desde el 1x10 de buen gobierno en las distintas plataformas, en este caso la plataforma BenUp y la del partido, para que estos casos lleguen a las instancias de gobierno que corresponden, bien sea municipal, comunal, bien sea el gobierno regional o el gobierno nacional, y comenzar a darle respuesta en la medida de lo posible a nuestro pueblo. Se han establecido prioridades, ustedes saben, están los servicios básicos, agua, gas, electricidad, aseo, transporte, pero también está el tema social, el tema de la salud, el tema de las casas de alimentación, el tema de la atención educativa, etcétera, etcétera. y por ahí desplegados nosotros en todo el territorio nacional, el partido y señor vicepresidente de la organización Julio León, ya de una vez a preparar y arrancamos nosotros esta nueva fase. Hemos pedido que se reinicie desde cero, ¿por qué? Porque esto lo hicimos nosotros en el año 2018, lo paramos por la pandemia, ya llevamos más de 11 mil, 11 millones de personas contactadas, 11 millones de personas contactadas una por una, pero bueno, la pandemia nos hace un reseteo y comenzamos de cero y vamos a comenzar una nueva base de datos con la revisión de todos los casos, de todos los casos en todo el territorio nacional. Así que es una tarea para los jefes de calle, jefes de comunidad, jefes de VCH, para los militantes y las militantes de nuestro partido en todo el territorio nacional. Esta semana, el 26, se cumple un nuevo aniversario de la salida del comandante Chávez desde Yare, hay una actividad, una marcha, una marcha cívico-militar en la población de Yare y estaremos pues acompañando al pueblo mirandino en esta, en esta celebración de la salida de nuestro comandante. De ahí a las catacumbas del pueblo y al corazón de nuestro pueblo. Saben ustedes pues que esta semana hubo una denuncia de parte de Jorge Rodríguez, de mi persona, sobre unos hechos que han ocurrido en la oposición de actos con personas señaladas de narcotráfico detenidos en Colombia. Han salido a la luz pública fotos, videos, fotos, videos, actividades compartidas, financiamiento, que señalan a dirigentes políticos de la oposición de manera directa, personas creemos que en estado de ebriedad probablemente o de otra cosa, celebrando cuando sale el video a la luz pública, a ellos lo que se les ocurre decir, casi que como Pedro Sánchez allá en en España, que dijo que todo lo que ocurría malo en España era culpa de Putin, así más o menos salieron ellas, no, que eso es porque el pueblo está pasando hambre, pero estabas ahí o no estabas, eras o no eras, estabas cantando o no estabas cantando, alguien pudiera preguntar ¿por qué te gusta esa canción? Seguramente él dirá ese no soy yo, ese que estaba ahí no era yo, pero bueno, esa es la oposición, o el otro, decir que no sabían, ese tipo estaba, esa persona estaba sometido a investigación del año 2015, estuvo hasta detenido y la señora fiscal Luis Ortega Díaz le dio la libertad a este narcotraficante y todas las asociaciones de ellos, políticas, es del 10, posterior a la liberación de esta persona, ¿cómo es que yo voy a recibir financiamiento de alguien y no voy a ver hacia atrás de dónde viene esa plata? La verdad y es la la bueno, el ambiente donde se mueve gran parte de la oposición venezolana, no tienen escrúpulos de ninguna naturaleza, que se llegue hasta el último nivel de investigación y bueno, que se establezcan las responsabilidades en los casos donde haya responsabilidades. y Venezuela ha estado de fiesta porque ayer, anteayer, ayer domingo, nuestra Yulima Rojas, récord mundial de salto triple, 15,74, 15,74, llegará a los 16, no es el tema sino cuándo, cosa de poco tiempo, ¿ves? porque ella salta con una facilidad, ahorita le sacó un metro al que llegó de segundo, un metro, es una carrera como que fuera Fidel con con Mervis, ¿ves? más o menos, gana Fidel, un metro, eso no se consigue en casi ningún deporte, porque usted puede comparar un metro con el tiempo en una carrera de 100 metros y la diferencia desde el punto de vista comparativo no, no tiene comparación, no hay comparación en verdad, no hay comparación, es una superioridad absoluta lo que ejerce esta compatriota en el salto triple, compitió una muchacha también en los 60 metros Valle, ¿verdad? Yubes Nimota, quinto lugar, miren, quinto lugar del mundo, del mundo, no estamos hablando quinto lugar en los juegos de allá del barrio X, en la zona tal, del mundo, que también tiene sus méritos, pero en este caso es del mundo, por cierto, se ha propuesto aquí que el Partido Socialista Unido de Venezuela haga sus juegos nacionales, no, bueno, es una buena opción, una buena opción, tiene que poner categoría por edades, ¿viste? Por edades, ¿verdad Jesús? Claro, claro, Jesús debe quedar campeón en sentador en basque ahí, pero si es de 70 para adelante, pues, si es de 70 para adelante, y, este, desde hoy hasta el día sábado el suramericano de baloncesto, baloncesto sub-18 masculino en Parque Miranda, de 8 países, hoy se inaugura, ¿ya se inauguró? Hoy Venezuela juega con quién? Contra Chile, a ganarle a Chile, a ganarle a Chile, donde presentemos tenemos que ganar, donde nos presentemos, bueno, así se mueve el mundo y así se mueve nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, siempre levantaremos la bandera de la paz, condenamos, condenamos a las fuerzas de la OTAN que han intentado aporarse del mundo entero y cuando alguien les responde, vienen las noticias y las transforman en, bueno, en, las mentiras tratan de convertirlas en verdad, aquí ya nos, nosotros pasamos por aquí en lo local, aquí un asesino que mandó a asesinar gente, más de 43 personas murieron por sus acciones, trataron de convertirlo en un héroe, en ser la víctima, pobrecito, no lo dejaron matar más, así está el mundo ahorita, con el tema de, de Ucrania y Rusia, Rusia ejerciendo el derecho a defenderse ante las agresiones de la OTAN en el mundo y ahora Rusia es la mala, desde aquí nuestro acompañamiento y que prevalezca la paz en el mundo, la paz verdadera, la paz verdadera, eso lo han hecho toda la vida, pero se lo han hecho a países pequeños, lo hicieron a Yugoslavia, en un momento Yugoslavia la bombardearon por todos lados y la dividieron, la dividieron, se encontraron ahora con Rusia, se lo hicieron a Libia, se lo hicieron a Irak, se lo han hecho a Siria y ahora se encontraron con Rusia que le respondió, ese es el OTAN, eso es lo que ellos llaman el orden mundial, de aquí de esto va a salir un nuevo orden mundial, de aquí de lo que ocurra en Ucrania, mientras, yo no soy experto en el tema, pero mientras más tiempo pase peor para los nazis de Ucrania, porque la desnazificación será de raíz y la desmilitarización, alguien decía, porque no aprovechan de descocainizar a Colombia, a ver qué queda, bueno compañero, compañera, si hay alguna pregunta, por favor. Buenas tardes, iniciamos el ciclo de preguntas con María Jiménez por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a toda la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, me quiero referir a la intervención que acaba de realizar sobre las pruebas y evidencias que mostró el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, sobre los vínculos personales y financieros del exdiputado Juan Guaidó con grupos de narcotraficantes y terroristas. ¿Cuál es su apreciación? El financiamiento y la logística que manejan estos dirigentes del sector extremista, no sólo están vinculados al robo de activos a la República, sino además con los vínculos por el narcotráfico. Pero además, recientemente usted asomó la posibilidad de proponer a la Asamblea Nacional crear una oficina de control de activos para aplicar sanciones a todas las personas y en particular a los políticos del sector opositor por estar vinculados a estos delitos. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, el día miércoles pasado a nosotros, bueno, miércoles, no, martes, miércoles, nos llegó la información, comenzamos a recabarla cuando nos dimos cuenta que era absolutamente verdadera, cierta, denunciamos esto en el programa. Luego el compañero Jorge, el día viernes, Jorge Rodríguez, el día viernes ya hizo una denuncia mucho más ampliada con la casa, los sitios donde se reunieron, fotos, inclusive mensajes de texto que se pasaban entre ellos por las distintas redes sociales donde queda en evidencia la participación activa de sectores de la ultraderecha venezolana, en este caso el grupo terrorista Voluntad Popular en convínculos con grupos de narcotraficantes. Un narcotraficante que estaba siendo buscado por, en todo el mundo tenía, en todo el mundo. Sale grabado en fotos con el señor Juan Guaidó, muy alegres ellos allí en esa, grabado en fotos no, salen videos inclusive, fotos con Juan Guaidó, fotos con Capriles, fotos con el señor Roland Carreño, fotos con un señor diputado del Estado o ex diputado del Estado Anzuategui, Narco Aurelio Quiñones, y así con varios dirigentes de la oposición. Bueno, primero debe abrirse una gran investigación judicial, ¿no?, sobre este tema, pero la explicación que ellos dan no se refiere a si estuvieron ahí o no estuvieron, pareciera que lo dan como ya como probado, ¿no?, y entonces comienzan a defenderse huyendo hacia adelante, huyendo hacia adelante. Saben ellos y lo sabe el mundo completo que aquí en Venezuela la persecución del gobierno de Estados Unidos siempre ha sido sin aportar ningún tipo de pruebas, siempre, siempre, nosotros no nos vamos a defender de eso, no nos importa. Ahora, aquí hay pruebas muy claras de vinculación de gente de la oposición con gente del narcotráfico, tendrán ellos que aclararlo, tendrán ellos que aclararlo. Este señor fue detenido en Colombia, mire, para detener a una persona en Colombia por narcotráfico, tiene que ser, bueno, tiene que haber tumbado a otro narcotraficante, y seguramente tumbó al gobierno de Iván Duque, para poder detenerlo, le estaba quitando mercado al gobierno de Iván Duque, no tengo dudas de eso, detenido en Colombia y ahí están las evidencias, ahora, ahí se han encontrado teléfonos, se han encontrado grabaciones, cosas que, bueno, lo que ha salido es nada con lo que va a salir, se mencionan otros nombres, esas personas tendrán que aclarar ante la justicia los vínculos que tienen con estos señores de narcotráfico, son los mismos que se retratan con los rastrojos, ¿quién puede en su sano juicio saber que se está tomando una foto con un dirigente o jefe de un grupo paramilitar los rastrojos y salir a tomarse la foto como que no pasara nada? Y después las explicaciones, es decir, ese no era yo, en eso se basa la mentira en la cual la dirigencia opositoria, nosotros, sí, hemos propuesto que se cree y lo vamos a llevar ante la asamblea nacional, ya estamos preparando el proyecto de ley para llevarlo ante la asamblea nacional a una oficina que se encargue, pero no es solo para evaluar a los casos de la oposición, no, 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 funcionaría para todos, pero una oficina nacional que permita la evaluación de los activos de cada quien, aquí hay gente que tiene banco porque se robaron los reales de los ahorristas, ¿cómo es eso? Que los bancos están quebrados y los banqueros millonarios, algunos se fueron de Venezuela y viven en Estados Unidos protegidos, gente que ha hecho fortunas, fortunas de un día para otro y nadie sabe, pero si ahí cae algún funcionario de la revolución que también sea aplicada la ley como corresponde, no se trata solo para la gente de la oposición sino para cualquier ciudadano debe estar sometido a esta vigilancia del Estado, le corresponde al Estado para evitar lavado de dinero, para evitar hechos de corrupción, de narcotráfico, etcétera, etcétera. Muchas gracias. La segunda pregunta la realiza Lisandro Rojas por YBKM Mundial. Muy buenas tardes diputado, diputado y buenas tardes a todos la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quisiéramos saber cuál es la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela con respecto a una carta que según el diario estadounidense The Wall Street Journal habría enviado Juan Guaidó al presidente Joe Biden donde prácticamente pide que no compre el petróleo de Venezuela, donde le pide que reconsidere las negociaciones que se habrían sostenido con el gobierno venezolano recientemente señalando además que considerar o quitarle las sanciones a Venezuela sería como compensar a un dictador. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Y una segunda pregunta tiene que ver con el hecho de que esta denuncia presentada la semana pasada por el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez sobre las relaciones del narcotráfico con sectores de la derecha venezolana, Juan Guaidó y diputados de voluntad popular entre otros. Quisiéramos saber si usted tiene algún tipo de conocimiento o se sospecha que estas actividades ilícitas habrían servido para financiar las guarimbas por ejemplo del año 2017 porque se conoció en su momento que se desembolsilló bastante dinero para pagarle a muchos de los guarimberos que en ese entonces crearon terror en las calles venezolanas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Gracias Lisandro. Bueno, el tema de Juan Guaidó es si nosotros fuésemos oposición, si yo fuese oposición que no lo soy gracias a Dios sería alarmante. Alarmante. Una total ineptitud de este caballero en la tarea que le dieron no ha podido desarrollarla porque carece de la capacidad mínima para ejecutar un plan o para hacer un plan. Es ahorita criticado no por nosotros sino por sectores de la propia derecha por enviar una carta de esa naturaleza al señor Biden. Sectores de la propia derecha. Claro, que son sectores de la propia derecha que hace dos años aplaudían cada vez que había una sanción contra Venezuela. Capriles, por ejemplo, salió diciendo que si era bueno para Venezuela era bueno para todo el pueblo. Cuando Capriles hace dos años aplaudía cada vez que había una sanción y llamaban a sancionar a Venezuela y que no hicieran negocios con las empresas petroleras que Estados Unidos debía ser más severo con el tema de las sanciones o gente que hicieron planes pensando que las sanciones contra Venezuela eran suficientes para salir de la revolución. nos han aplicado toda la receta del mundo. La misma que aplicaron decía Julio en Ucrania y dio resultados positivos. Aquí la intentaron y no pudieron. Viene ahora un surge un problema mundial que no va a ser resuelto a corto plazo. El problema mundial del tema del energético no es un problema que tiene solución a corto plazo. va más allá del corto plazo y viene Estados Unidos y otros países a intentar negociar con Venezuela. Ahora, ¿con quién negocian en Venezuela? Con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela que tiene por nombre Nicolás Maduro Moros. Vienen aquí, llaman. le voy a enviar para allá al presidente usted si es simpático venga. Venga y los atiende Nicolás Maduro tiene una experiencia extraordinaria como carciller de este país. Eso no le va a enseñar nadie. Nadie le va a enseñar. Al contrario, tiene para darnos clases a nosotros de días de cómo son las relaciones internacionales y las relaciones diplomáticas entre los países. Esta gente comete este tipo de errores. Yo no sé cómo llegó esa carta al New York Times pero yo no sé si es amigo de no creo que sea ni amigo de Guaidó ni amigo de Biden. Mientras este señor pide que en Venezuela se recrudezcan las sanciones que no se aflojen él, bueno, comparte en sus ratos libres con gente acusada de narcotráfico. Con gente y ahí empato la segunda pregunta claro, no tengo ninguna duda que esa gente financió las guarimbas aquí de los años 15, 16, 17 ¿por qué? Porque esa gente esa gente aquí tú lo decías aquí más de una una persona las que estaban allí decían que les pagaban para ir a manifestaciones les pagaban para generar violencia los trajeron de toda Venezuela Caracas recuerdan aquel lema de aquí ahora sí vamos los gochos para allá ¿no te acuerdas Freddy? cuando es una gente trabajadora y entonces los quisieron poner como el estereotipo de que ahora sí y cómo venían para acá a Venezuela pagados y cómo financiaron la invasión que trataban de hacer allá por los puentes con dinero de narcotráfico ¿quiénes estaban ahí? pues el jefe del cartero de narcotráfico más grande de este lado del mundo porque el más grande es el de la DEA el señor Iván Duque financiando la permanencia de todos estos grupos irregulares y fue allá hasta el puente como una zona tan peligrosa iba a ir hasta el puente a arengar a sus narcos y bueno es sabido que la gente de la derecha tiene eso como costumbre pues recuerden que el señor Guevara manifiesta que bueno el consumo de marihuana pues terapéutico pero marihuana según él y así yo me imagino que estas cosas son comunes en este sector o hablemos de Superlano ¿qué hacía Superlano allá en en ese sitio donde estaba? ¿qué se metió él ahí? él dice que no fue que se metió sino que vino que alguien le metió burundanga ese señor droga hermano drogas no hay allí ningún parámetro moral porque el parámetro de ellos no es moral es de entrega del país ¿ves? de entrega del país y no tengo ninguna duda que esos grupos pero bueno es como todo es una inversión para estos grupos de narcotráfico después ¿qué es lo que? ¿cómo les pagan? ¿dejando pasar la droga? ¿cómo le iban a pagar? ¿cómo se pagó el apoyo de Donald Trump? quitándonos cinco ¿cómo se iba a pagar el apoyo a Iván Duque que la droga colombiana pasara por Venezuela? eso es eso es el dando y dando de ellos el ganar ganar no tengo ninguna duda lo triste era cómo se les iba a pagar cómo el estado venezolano no les iba a pagar gracias compañero la tercera pregunta la tercera pregunta la realiza Marcos Salgado por Hispan TV buenas tardes buenas tardes Marco bien le quería preguntar primero que cómo analiza el PSUG el escenario que se viene en Latinoamérica con dos elecciones presidenciales muy importantes Colombia primero y Brasil después este año y en particular en el caso de Colombia el expresidente Álvaro Uribe puso en sus redes sociales un supuesto documento o un papel de trabajo de la DGCIM venezolana diciendo que así se probaba una suerte de intervención de Venezuela en el primer turno electoral las parlamentarias que se realizaron hace unos días esa puede llegar a ser la tónica a la denuncia contra Venezuela de cara a las presidenciales en Colombia y también cómo analizan el siguiente turno que es el de Brasil en Latinoamérica y por otro lado quería conocer su opinión sobre esa presentación que hizo una jueza argentina en la provincia de Jujuy en el norte argentino donde pedía que se lo capturase a ustedes y entraba a la Argentina o entraba a la Argentina por Jujuy incluso las notas de prensa hablan de que eso surgió por una nota que mandó la embajada de los Estados Unidos en Argentina alertando que usted iba a estar de viaje en ese país ¿cómo lo analiza? gracias gracias Marco mira yo estuve en Argentina hace poquito tanto fue dos veces este año en enero y ahorita según el gobierno de Estados Unidos tiene una inteligencia extrema y todo el fondo de eso tiene que ver con un supuesto apoyo que nosotros le damos a Milagro Sala en verdad eso no es supuesto yo apoyo a Milagro Sala y pido su liberación eso no es ningún supuesto yo tengo eso muy claro entonces ellos han corrido la voz han corrido la voz que Diosdado va para Argentina y entonces hay alguien que no le conviene que Diosdado vaya a Argentina porque se están entregando al Fondo Monetario Internacional pero nosotros somos respetuosos los asuntos internos de cada quien ¿ves? y ellos mismos se inventan sus cosas se inventan sus sus historias para ver si uno agarra miedo y se queda callado ¿no? yo no estoy acostumbrado a eso en verdad en verdad una juez que ni siquiera es una juez que tenga el cargo nos la pusieron solo para para esa tarea si la buscas ahorita ya no está es un trabajo como para para que uno no tenga acto de presencia no en verdad no me preocupa en nada 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 y lo veo como un acto de desespero mi apoyo a Milagro Sala no se condiciona porque yo esté en Argentina no esté desde cualquier lugar del mundo voy a apoyar la liberación de esta compatriota presa injustamente por un gobierno que la metió presa y por un gobierno que no ha sido capaz de tomar la decisión de dejarla en libertad sabiendo que no es ninguna delincuente que no come bien que es una líder social pero bueno así son las cosas con respecto al panorama electoral repito nosotros no nos metemos en los asuntos internos de nadie esa es la verdad lo que pasa es que los pueblos tienen otros códigos los pueblos tienen otros códigos es impresionante no sé si tú has visto un documento que anda de no más OTAN la cantidad de personas del mundo que han firmado y movimientos sociales que se han adherido a ese documento son los pueblos eso no lo controla ningún gobierno es el ejercicio el ejercicio bueno tipo huracán de la fuerza de los pueblos uno ve lo que ocurre en Colombia que salga Uribe diciendo que al gobierno que puso al registrador ellos le dicen creo que al registrador o procurador electoral que los puso que ellos lo vigilan que sacan las copias ellos diga que le hicieron fraude desde Venezuela por Dios ahora fraude como para qué Petro no es el candidato de nosotros Petro se ha declarado enemigo del chavismo fraude para qué como para qué el único candidato de nosotros en Colombia es el pueblo colombiano el pueblo que sufre el pueblo que ha sido atacado el pueblo que ha sido perseguido asesinado el que no tiene voz en ningún lado ese es el candidato de nosotros eso no tiene ningún sentido porque siempre los delitos dicen los investigadores que en los delitos siempre hay que ver quién es el principal beneficiado entonces el delito de fraude ¿a quién beneficia? si lo cometemos nosotros a nosotros no me digo en qué en verdad no tiene sentido la acusación de este señor Uribe que ojalá se hubiese dedicado en vez de hacer de hacer de cometer asesinatos a cometer fraudes nada más pero él cometió asesinatos y fraudes al mismo tiempo y fraudes de la mano del narcotráfico fraudes de la mano del paramilitarismo durante años en Colombia ah pero no quiere reconocer que el pueblo habló y está hablando pues eso es otra cosa ahora el gobierno que quede ahí tendrá que rendirle cuenta a quién a los colombianos y a las colombianas a nosotros no no tenemos candidato en Colombia en verdad el panorama no es el mejor con quien llegará algún día que en Colombia haya un candidato que se acerque más a la revolución bolivariana desde el punto de vista de ideológico pero además de afectos de afecto Brasil si tiene elecciones todas las trampas que le hicieron al candidato o al presidente Lula de la Silva la vez pasada que se valieron de de persecuciones encarcelamiento falsos positivos han quedado destrozadas en el camino todo indica que ahí va a haber una contienda donde el presidente Lula se presenta como candidato y no sabemos si Bolsonaro va a ser el candidato porque está muy mal en las encuestas pero bueno ahí nuevamente digo que sean los pueblos los que hablen que sean los pueblos los que se expresen y digan quien quieren ellos que sea su presidente desde aquí desde Venezuela en verdad Marcos hemos demostrado en estos últimos cuatro años que teniendo lo peor como presidente en algunos países que te pongo ejemplo Colombia te pongo ejemplo Perú te pongo ejemplo Chile te pongo ejemplo Argentina te pongo ejemplo Brasil te pongo ejemplo Paraguay ¿cuál otro tenemos así eso que son enfermitos? ¿ah? Uruguay Honduras no han podido con nosotros de lo que venga es brisa fresca comparado con lo peor de lo que podían tener ellos no nos preocupen verdad gracias Marcos la cuarta y última pregunta la realiza Hugo Guanipa por Radio Nacional de Venezuela sí muy buenas tardes a todos saludos el presidente de la república Nicolás Maduro hace algunos días anunciaba una ofensiva diplomática internacional veíamos a la vicepresidenta del C. Rodríguez por Turquía el Partido Socialista Unido de Venezuela con sus aliados internacionales que ha venido se ha venido avanzando en algunas reuniones van a realizar foros talleres para como decía el presidente de la república evitar una posible tercera guerra mundial ante la histeria de occidente y también usted hablaba de que un nuevo orden mundial saldrá a consecuencia del conflicto en Ucrania hemos visto que la política de sanciones de Estados Unidos la Unión Europea ha evidenciado dos cosas uno el encarecimiento de la materia prima en todo el mundo que afecta directamente al pueblo y no afecta a los que ellos dicen que van a a sancionar el viceprimer ministro de Rusia Alexander Novak ha dicho que los precios del petróleo posiblemente lleguen a 300 y hasta 500 dólares el barril afectando al pueblo y segundo estas sanciones traen una desdolarización que afecta al propio Estados Unidos y a la Unión Europea porque hay países que ya están diciendo no es seguro negociar con dólares y su opinión es el fin como lo decía en su momento el presidente Chávez de la moneda norteamericana es el fin de esta hegemonía que ellos tienen en el ámbito internacional gracias Hugo mira si de hecho aquí estamos ya revisando para realizar un taller en los próximos días además un taller de solidaridad contra solidaridad mejor dicho a favor de la paz de los pueblos que quieren la paz con la verdad de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania que ha sido vendida como una agresión supuesta por los grandes medios desde Rusia hacia Ucrania cuando en realidad el agredido es Rusia le vamos a hacer un foro un evento eso va a ser anunciado en los próximos días como parte de las actividades de la Universidad Internacional de las Comunicaciones parte de la lucha por la verdad y nosotros no abandonamos fíjate que el Congreso tuvo 31 países creo que fueron vinieron delegados de 31 países del mundo nosotros esperamos retomar en cualquier momento los congresos que hicimos aquí de las mujeres de los trabajadores de los pueblos originarios de los afrodescendientes de las comunas de los indígenas sí que hicimos nueve congresos y vinieron personas de buena parte del mundo aquí a a nuestro país bueno esperamos retomarlo ahora que la pandemia permite algún nivel de flexibilización gracias a las a las vacunas de manera que eso está en pleno desarrollo el tema internacional para nosotros es fundamental con respecto al nuevo orden en verdad no lo decimos nosotros el mundo unipolar en verdad ya no existe ya no existe se abren las puertas para un mundo pluripolar pluripolar para que haya muchos polos en el mundo de desarrollo por la vida por la paz en vez de uno solo y además usted sabe que ellos se autodenominan la opinión pública mundial creo que son como 30 países del mundo que son ellos y más nada son ellos y más nada y desde allí construyen mentiras barbaridades contra quien ellos quieran ustedes nos han visto una cosa que de verdad uno es indignante ver como amarran personas en postes de la luz del alumbrado en Ucrania ¿quién hace eso? ¿quién hace eso? los nazis y después los castigan en plena calle los azotan le dan con palos mujeres a mujeres a hombres es una barbaridad lo que hacen y el mundo se queda callado se queda callado dijeron no bombardearon un teatro por allá y había 300 personas mentira se demostró que no había nadie allí es el juego de la mentira en la guerra bueno pero ante todo se abre el espacio para un mundo multipolar y lo financiero ahí tiene un peso extraordinario muchos países han dicho que ellos van a negociar por ejemplo con China en yuanes eso es un golpe duro o que van inclusive Corea del Sur pidió permiso para negociar con Rusia porque ellos dependen de Rusia en muchas cosas y Rusia seguramente no le va a exigir que paguen dólares mejor dicho le va a exigir que paguen otra moneda que no sea dólar imagínate que la India China Rusia puedan ponerse de acuerdo para negociar que no sea en dólares o que Arabia Saudí venda su petróleo en otras monedas no sé cómo dicen fin de la historia ese es el fin de la historia porque uno observa esto que tú hablas de la desdolarización quién iba a imaginar que la desnasificación y la desdolarización y la desmilitarización iba a llegar con eso la desdolarización estoy seguro que Estados Unidos hubiera hecho otro cálculo porque el mundo se va a mover de acuerdo a los intereses de los pueblos por ejemplo no debe ser cómodo para el señor Biden ser presidente de Estados Unidos y toda la Unión Europea tiene que atender todos los casos no escuchar a solo un idiota puede decir eso perdóname el término presidente de Pedro Sánchez diciendo que lo malo de la inflación y no sé qué cosa en España es culpa de Putin el malvado Putin ser presidente de quién de qué el mundo se estremece se estremece el mundo ante un hecho como ese y por eso hablamos de un nuevo orden mundial y ahí los pueblos van a jugar un rol fundamental nosotros manifestamos desde aquí desde el primer momento nuestro apoyo a la Federación Rusa porque sabemos al enemigo al cual está enfrentando que es el imperialismo y todos sus aliados del mundo y siempre nos ha tocado estar del lado de los señalados en este caso creo que el experimento de Ucrania les está saliendo mal y mientras más tiempo pase les irá peor a los imperios y a la Unión Europea el tema del desabastecimiento el tema del alto costo de los combustibles el tema de de los alimentos digo de la inflación que ya cuánto se disparó el trigo cuánto se ha disparado el maíz cuánto va el sorgo tú dices el petróleo a ciento a dos a trescientos a lo mejor a quinientos fíjate que esto es una de las paradojas ¿qué pasará con los pueblos estos de las islas del Caribe? ¿cómo cómo tendrán acceso al petróleo? ¿a quién le van a comprar a ellos petróleo a trescientos dólares? ¿de dónde van a sacar? ¿a quién de dónde van a sacar plata? ¿y tú crees que los poderosos le van a dejar en un mercado competitivo que el pobre pueda comprar petróleo a trescientos? eso lo van a comprar y se lo revenden en quinientos ojalá estas cosas sirvan de ejemplo ¿no? para esos pueblos a Chávez se le ocurrió en su momento Petrocaribe ya está el Chávez genio Chávez ellos algunos prefirieron darle la espalda a Petrocaribe y creer que los Estados Unidos los iba a apoyar vamos a ver cómo les va si llegó a cien y estaban pegando gritos imagínate qué pasará de ahí en adelante el mundo se mueve el mundo se estremece por errores de cálculo de los que subestimaron a la gran Rusia le tocará a Rusia dos veces acabar con el nazismo en el mundo dos veces está haciendo el trabajo del mundo entero lo está haciendo Rusia solo ahorita porque quienes están armando esos grupos están condenando su futuro porque hoy están amarrando gente allá en Ucrania después van a querer amarrar gente en todo el mundo le toca a Rusia solo hoy esa batalla bueno muchas gracias bueno compañeros compañeras les agradezco su presencia en los medios de comunicación un gran saludo un gran abrazo y aquí está el partido de Chávez el partido de la revolución bolivariana trabajando junto a su pueblo despliegue compañero Julio León despliegue como ordenado el presidente Nicolás Maduro vamos a la calle vamos a la batalla y vamos a la victoria nosotros venceremos buenas tardes bien han sido las declaraciones del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello ha dicho que como parte de la agenda concreta de acción desde las bases el partido socialista unido de Venezuela en articulación con los jefes y jefas de calle las más de 14 mil unidades de batalla Bolívar Chávez iniciaron el levantamiento de una data para justamente dar soluciones a las necesidades más urgentes de la población venezolana han sido priorizados los sectores de los servicios públicos alimentación educación salud para dar respuestas a las necesidades más urgentes en el territorio nacional recordemos y ha ratificado el primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello que todo esto se inscribe en el contexto de las 3R.net que ha instruido el ejecutivo nacional el 1x10 para el buen gobierno es uno de los 4 puntos como instrumentos en nuestra nueva etapa de gobierno el mapa de soluciones la agenda concreta de acción desde las bases igualmente el gobierno electrónico que incluye la plataforma patria para la consulta digital a todas las comunidades y la instalación de las salas del 1x10 también ha hecho referencia a las recientes pruebas que han develado el presidente del parlamento venezolano que vinculan al exdiputado Juan Guaidó y ha dicho que van a elevar ante el parlamento venezolano ya trabajan en un instrumento jurídico que permita sancionar estos delitos que no solo incluyan a los sectores de oposición sino a todos los sectores que se le determine alguna responsabilidad en actividades ilícitas en el ámbito internacional ha reafirmado el apoyo al pueblo y al gobierno de Rusia esto frente al surgimiento del nazifascismo y ha dicho que a partir de todo este conflicto que actualmente se vislumbra dentro de Rusia y Ucrania surgirá un nuevo orden mundial ha dicho que aboga por la defensa de la verdad por la paz por el surgimiento de un mundo multipolar y pluricéntrico sin hegemonías ni intervencionismo son algunos de los puntos en los que ha abordado el día de hoy el primer vicepresidente de la tolda roja Diosdado Cabello dando como prioridad las 3R.net y la agenda de acción concreta desde las bases las AK que es la que ha sido designada y que dirigirá el partido socialista unido de Venezuela con estos datos vamos a retornar el contacto al estudio adelante